Gracias por acompañarnos Marcelo en esta propuesta, contame un poco qué es lo que ves y también cómo se sienten acompañando este tipo de propuestas de la universidad. Bueno, para nosotros, lo decía recién, es un orgullo formar parte de este lanzamiento hoy de esta tercera edición, realmente plantearnos una producción orgánica, una producción que utilice biológicos que nos permitan contribuir a esa sustentabilidad que tanto buscamos, mientras seguimos buscando una mayor productividad, porque cada vez hace falta mayor producción, realmente todo lo que aborde esa perspectiva para la universidad es parte de sus objetivos y lo hacemos permanentemente. Así que, así como se presentó recién esta posibilidad de formación, como hemos firmado ya con la propia organización de aplicadores, para ver si podemos avanzar en la generación de un simulador de aplicador, vamos a estar trabajando permanentemente, porque en definitiva es lo que todo el país necesita, todos los argentinos precisan, es mayor producción, una producción sustentable, pero que nos permite incluir cada vez a más argentinos. Y captando desde la escuela, ¿no? Futuros, más estudiantes que van a ser operarios. Seguro, hoy en día, digamos ya desde hace unos cuantos años, viene subiendo la exigencia de lo que representa un operario, digamos. Hoy en día se necesita personal técnico capacitado, con ya una formación de base, claramente en la aplicación se nota esto, y lo ocurre con el manejo de maquinaria, pero ocurre con una fábrica de chacinados, todo ha ido modernizándose. Nosotros también hemos avanzado en lo que tiene que ver con la formación en oficios, convencidos de que también allí hay un nicho de desarrollo para la sociedad, que son los oficios que cada día se valorizan más, que cada día se requieren más en la sociedad. Así que como universidad también estamos trabajando, tratando de complementar lo que es el sector del profesional, que se requiere para la toma de decisiones, para la firma de lo que corresponda, pero también aportando a la formación de profesionales que estén a la altura de las necesidades del mercado. Bueno, con todo eso, Javier, que después se vuelcan a la provincia a trabajar, ¿no? Digamos que es lo que se necesita, más mano de obra, más gente especializada, para afrontar estos nuevos trabajos que se vienen y algunos que no conocemos todavía. Sí, tal cual, ¿no? Para nosotros es fundamental generar oportunidades de trabajo, ¿no? Nuestro ministerio se llama Desarrollo Agrario, muchas veces se nos preguntan qué es desarrollo. Bueno, en definitiva es generar oportunidades para la gente, para la población. Oportunidades y derechos en materia de educación, en materia de salud, bueno, y por supuesto también en materia de trabajo. Y este evento, la verdad que nosotros estamos muy contentos de estar acompañando esta tercera edición de Tecnobío, acá en Tandil y en la provincia de Buenos Aires, porque me parece que empieza a ser también una referencia en materia productiva y en materia de articulación, ¿no? Siempre decimos que para impulsar la producción se necesita esa articulación con el sistema científico-tecnológico, con el sistema educativo. Bueno, trabajando de manera articulada, nosotros estamos convencidos que el enorme potencial que tiene la producción con biológicos, que las distintas alternativas productivas se presentan en el sector agropecuario, van a poder crecer, van a poder desarrollarse. Bueno, con el entusiasmo que siempre tiene el nombre del campo, más allá de que por ahí siempre somos renegados, digo, siempre el entusiasmo, ¿no? De seguir apostando, de esta economía a cielo abierto. Sí, tal cual, ¿no? Por eso yo digo que la producción con biológicos y todas las innovaciones son oportunidades, ¿no? Y hay que tomarlas como eso. Son oportunidades que nosotros queremos que crezcan y que por eso estos eventos son fundamentales. Sirven para mostrar lo que hay, sirven para presentar, sirven para que también los quienes están desarrollando puedan tener un ida y vuelta con quienes finalmente van a ser los usuarios o los aplicadores. Y bueno, en este caso particular también con el sistema educativo. La verdad que, bueno, nosotros, lo decía recién en la presentación, yo felicitaba a los organizadores y para nosotros es un gusto hablar de la tercera edición porque muestra también eso, muestra esta idea del trabajo articulado y, bueno, por supuesto, también del esfuerzo. No lo dije antes, lo voy a decir ahora, entonces también, por supuesto, cuenten con nosotros para el cuarto evento desde ya. Les agradezco mucho a ambos. Muchas gracias.